hola y bienvenidos a todos aquí el canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en esta ocasión de opinión vamos a hablar de las software walls un apartado que solemos encontrar en las páginas ptc en algunas plataformas también como isense y vamos a ver de qué tratan qué es lo que podemos qué tareas podemos hacer cuánto dinero podemos ganar vamos a ir repasando vamos a repasar un par de plataformas como puede ser isense y adc tabazar por ejemplo una ptc vamos a ir viendo las diferentes tipos de tareas las diferentes secciones que tienen las lo que pagan y luego al final daré un pequeño una pequeña opinión de si considero una opción interesante si recomiendo realizar las offer walls o muros de ofertas porque es una opción que tenemos incluida en varias plataformas que casi siempre se repite los mismos portales es una opinión lo que voy a dejar al final para que vosotros digamos podéis ver si os interesa o no y también me dejéis un poco de vuestra experiencia al respecto bueno pues la software wall son secciones que encontramos no principales por ejemplo en secciones con páginas como como ptcs o en isense que ahora vamos a vamos a ver cómo cómo funcionan y donde tenemos estas secciones donde engloban diferentes tareas como pueden ser las encuestas como pueden ser ver anuncios descargar aplicaciones jugar a juegos registrarse en páginas y todos estos tareas nos pagan una mayor cantidad que en el resto de plataformas vamos aquí a isense por ejemplo no seríamos aquí a cash offers en cash offers por ejemplo aquí tenemos una serie de tareas estas son la aquí la vamos a encontrar únicamente isense vamos a repasar estas de aquí un poquito para ver qué es lo que tienen aquí tendríamos tareas que bueno que pagan aquí en este caso 250 dólares 73 32 céntimos 10 60 aquí hay que tener mucho cuidado porque porque son páginas que no piden ciertos requisitos aquí nos aparece un poco una pequeña descripción y en la mayoría de estos que pagan mucha cantidad suelen ser tareas que piden o que te suscribas a un servicio que contrates algún producto que hace alguna compra o que inviertas como en esta primera y si no cumples los requisitos de esas páginas vas no vas a poder recibir esa comisión no es recomendable bajo mi punto de vista estas secciones porque tienen muchas 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 opciones de nosotros perdón esto no porque nosotros en realidad no estamos ganando esa cantidad si no vamos a estar perdiendo dinero porque vamos a tener que poner de nuestro bolsillo y aquí la el interés es generarlo totalmente gratis y sin ningún tipo de inversión aquí tenemos a este apartado principalmente que bueno no recomiendo las que son de 10 10 céntimos 20 céntimos 30 40 50 incluso de un euro echar un vistazo a leer muy bien la descripción porque pueden deciros que de qué trata con los requisitos que nos piden y si simplemente nos piden por ejemplo está registrado durante equis días o hacer una acción que no consideren que no considere que nosotros tenemos que pagar nada o poner nada de dinero pues ahí sí que os recomiendo que la que le hagáis es un ingreso extra suelen se pagar un poquito más que en el caso de las ptc es que ver un anuncio y en algunas ocasiones parece la pena pues entrar en estos apartados vamos a ir a a la siguiente por ejemplo bueno no vamos a repasar todas pero vamos a hacer para que veáis un poquito cómo están estructuradas guanas pues es aquí tenemos tres secciones son todas encuestas y móvil aquí efectivamente se divide en encuestas y móvil encuestas pues son encuestas en rotadores que nos van a llevar a van a leer un poco nuestro perfil y si agregamos el perfil nos van a dejar de hacer la encuesta si hacemos bien determinamos nos van a pagar estas cantidades aquí van a rondar entre 12 18 39 de esto va a depender del tipo de encuestas y del rotador la cantidad que nos paguen bajo mi experiencia lo que yo he podido ver con las encuestas en general y con las encuestas de los muros de oferta las de los muros de oferta son mucho más complicadas de completar una misma encuesta si la comenzamos en isense por poneros un ejemplo o si iniciamos en este caso como en guanach va a ser mucho más fácil completar la licencia que en guanach no sé el por qué no es el motivo pero es mucho más complicado completar tareas en los muros de oferta si se pueden completar pero es mucho más difícil que hacerlo de una página propia de encuestas y en la sección de móvil por ejemplo aquí tenemos como aplicaciones para descargarnos aquí bueno vamos a ver si nos aparece la aplicación así damos aquí por ejemplo nos dice que para poder hacerlo tenemos que coger el enlace o por un código qr para escanearlo a través de nuestro móvil nos descarga la aplicación y ya tendríamos que pues a descargar la aplicación si nos pide pues está registrado x días lo tenemos que estar y una vez que completamos los completemos esos requisitos nos van a pedir nos van a poder pagar esta cantidad con lo cual por ejemplo mira aquí a quien lo dice miraros aquí justamente lo dice en este instala la aplicación regístrate y completa una encuesta a cada una es una cosa tiene que completar cumplir estos requisitos si no los cumplís olvidaros de la comisión aquí por ejemplo gan 51 11 12 aquí es interesante que miréis y si no os piden que entra buscáis vuestro número de teléfono que activéis cualquier suscripción sí que os lo recomiendo puedes entrar e intentar completar por ejemplo bueno este es estos pequeños ingresos que siempre hacen bueno que nuestro balance pues sube un poco más rápido que si lo hacemos por ejemplo viendo anuncios y bueno básicamente está la estructura de aquí y por ejemplo vamos a ir a adz bazar en adz bazar por ejemplo nos iríamos aquí a attacks y por ejemplo a gate media que es otra conocida dentro de los muros de ofertas aquí podéis ver de primeras el top 15 de usuarios yo durante una época sí que aparecía por aquí voy a completar intentaba hacer todos los días hacer mínimo una encuesta como podéis ver aquí por ejemplo en esta ocasión aquí por como ya he ganado yo 51 céntimos en cuatro ofertas que he podido completar tenemos estos maridos de ofertos que así siempre se repiten en casi todas las páginas de ptc y si nos vamos aquí pues tenemos tareas para móviles para nuestro ordenador más encuestas por ejemplo aquí tenemos encuestas completar el perfil cuanto más cantidad sea en la tarea sea pagada mejor pagada sospechar mucho más de ella hacer las que sean un poco más normales en lo que tú considerías que te podrían llegar a pagar por ejemplo por una encuesta o por hacer alguna tarea en concreto esto no es que sea irreal no lo sé pero puede ser que nos pidan una inversión que nos pidan hacer un registro suscribirnos a algún tipo de página con lo cual hay que tener mucho cuidado en las que pagan mucha cantidad de dinero en esta ocasión serían unos 6 serían unos 4 dólares pero hay que tener mucho cuidado en estas que pagar muchísimo por ejemplo de céntimos 60 céntimos 70 68 pues la verdad que sí que son tareas que os recomiendo entrar por ejemplo entramos en esta aquí nos dice las los requisitos que tenemos registrarnos y poner una nuestra información válida estas también tener cuidado porque algunas que te piden número de teléfono a gtp el número de teléfono no hacerlas no hacerlas porque lo van a enviar un código tienes que aceptar ese código y al aceptarlo activa es una suscripción que lo que va a hacer es que van a enviar mensajes y se van a empezar a cobrar por recibir esos mensajes tener cuidado con eso yo recomiendo también algunas que tengan a ver si encontramos una que tenga por ejemplo este creo que tiene también anuncios incluidos está de aquí veis esta tiene incluido anuncios que no pagan por ejemplo podéis venir aquí a hacerlos es un apartado extra para seguir ganando esto es esto por ejemplo lo hacéis y automáticamente al completar la del anuncio nos van a acreditar el saldo en nuestro balance así que sería bastante rápido y bueno básicamente es esto lo que consiste son se van repitiendo por ejemplo si vamos aquí también son encuestas en algunas son tareas en otros son descargas en otros son juegos y cada una pues tiene sus diferentes apartamentos aquí tenemos otra de encuesta en perdona contaré con ver anuncios de encuestas e incluso de ver vídeos debe de ver vídeos por ejemplo yo soy de españa y creo que no me funcionan o no son no soy válido aunque me aparezcan aquí ya me lo diréis en comentarios y podéis entrar en estos apartados y se acreditan en saldo incluso también por ver vídeos y bueno esto es un pequeño resumen de lo que podemos encontrarnos hemos mirado dos páginas pero es un resumen que nos podemos hacer de lo que entra o no o qué opciones y cuánto pagan en estas tareas y mi opinión principal sobre estas secciones utilizarlo como una alternativa utilizarlo como una opción secundaria cuando por ejemplo pues ya termina todas las tareas si queréis intentar hacer una encuesta en otra página que por ejemplo si quiere poco para llegar al mínimo de cobro pues entráis por ejemplo os pongo el ejemplo como cualquier ptc como por ejemplo esta vez de tabazar los que dan 50 céntimos o 30 céntimos para llegar al mínimo podría hacer una cuestión intentar hacer una encuesta de 30 céntimos de 50 para llegar a alcanzar el mínimo de cobro como opción principal no porque muchas tareas son con trampa digamos nos piden nuestros datos nos piden que paguemos que que invirtamos y tienen una letra no letra pequeña pero sí que tienen una un apartado que no es recomendable porque no vamos a ganar dinero si no vamos a estar perdiendo pero en cambio si utilizamos como secundarias hacemos tareas un poco más que son mejor pagadas que los anuncios pero pero aún así no nos llegan a alcanzar esos grandes precios y esas que os he dicho que son peligrosas de hacer pero sí que nos van a venir bien por ejemplo para para llegar a operar un pequeño empujón a nuestro balance y poder llegar a alcanzar más rápido nuestro mínimo de cobro para poder retirar y bueno en el día de hoy hemos hablado de las offer walls hemos visto cómo funcionan hemos visto lo que suelen pagar he opinado sobre si recomiendo o no vosotros podéis dejaros en los comentarios en la descripción qué opináis sobre ese tipo de tareas si las seguís a completar si se os dan bien si se dan mal si queréis dejar algún tipo o consejo que para que yo pueda hacer un vídeo y explicárselo a todos los usuarios para que puedan ver cómo mejorar resultados con las offer walls y nada espero que os sea servido toda esta información útil recomiendo pasaros por mi blog llena tus bolsillos puntocom donde hay tutoriales guías como ésta hay opiniones hay nuevas plataformas que vamos incorporando pruebas de pago que demuestran que los que las páginas que tenemos funcionan y están pagando y nada nos vamos viendo también en el canal llena tus bolsillos en más vídeos suscribiros si os gusta más dar a la campana si queréis estar atentos a las publicaciones de los vídeos cuando se vayan a hacer y nos vamos viendo aquí en el canal en próximos vídeos adiós